¿Hay avisos para mañana? ¿Continúan? Sí, tanto en el estrecho como en el resto de la costa gaditana seguiremos con aviso amarillo por fenómenos costeros y por rachas que pueden superar los 80 km por hora en la comarca del campo de Gibraltar. Avisos que estarán activos hasta medianoche en la costa atlántica y hasta las 6 de la tarde en el resto. Por lo demás, la de mañana viernes será una jornada estable y muy soleada en toda Andalucía, a excepción de esas nubes bajas y esas brumas matinales que podremos encontrar durante la mañana estancadas en el sur de Cádiz. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, así que nos espera otra madrugada cálida a orillas del Mediterráneo y los termómetros volverán a llegar hasta los 37-38 grados en el Valle del Guadalquivir. Lo vemos con más detalle después del deporte.